Hola que tal queridos suscriptores sean bienvenidos a este tu canal farándula perú y más Así empezamos con las novedades del día de hoy Erika Villalobos agradece el respaldo de sus amigos tras infidelidad de Aldo Miyashiro con Fiorella Retis Gente que va a ser capaz de seguir inventando cosas con tal de seguir haciendo A través de un video publicado en su cuenta oficial de Instagram de casi 2 minutos de duración La actriz Erika Villalobos manifestó su agradecimiento por el respaldo que ha recibido esta etapa de su vida No pensaba grabar este video pero creo que es importante que les agradezca He recibido tanto apoyo, cariño y amor La verdad esto es muy importante para mi He sentido demasiado amor Eso por una parte Por lo otro pensé que tenía algunos buenos amigos Y me he dado cuenta que tengo muchísimo más Asimismo en el video la actriz también aseguró que gracias al apoyo que ha sentido Dejó de lado la porquería que ha tratado de tirar la gente Solo por el hecho de destruir Finalmente aseguró que pasará la página Como era de esperarse el clip fue bien recibido por sus amigos y seguidores Entre los comentarios resaltan algunos colegas como Daniela Zarfati, Daniela Darkut, Sandra Muente Entre otros Tras darse a conocer el caso de infidelidad de Aldo Miyashiro Su esposa prefirió no ocultarse y continuar con su vida No pensaba grabar este video No pensaba grabar este video pero creo que es importante que les agradezca Porque he recibido tantos mensajes de apoyo, de cariño, con tanto amor Deseándome lo mejor Que la verdad esto es muy importante para mí Este momento va a ser muy importante por eso Porque he sentido demasiado amor Eso por una parte Y por otro lado Pensé que tenía algunos buenos amigos Y me he dado cuenta que tengo muchos Estoy totalmente sorprendida por la cantidad de buenos amigos De personas en las que puedo confiar Por las que puedo poner las manos al fuego Que han estado ahí conmigo alentándome Y eso me hace sentir muy pero muy afortunada Y tan importante ha sido todo esto que he sentido Que hasta ha dejado de lado toda esta porquería Que ha tratado de tirar la gente Solo por el hecho de destruir Gente que va a ser capaz de seguir inventando cosas Con tal de seguir haciendo daño y destruyendo Pero yo me quedo con el amor de ustedes Yo me quedo con ese cariño Me siento más que afortunada realmente Y les deseo lo mismo Porque todos nos merecemos eso Amor, nos merecemos en pandilla Nosotros los peruanos Nos merecemos mucho más De lo que estamos viviendo Así que les deseo todo eso Y les agradezco nuevamente Ahora, paso a la página Y el Perú está contigo Eres una gran mujer Todo lo que, ya sabes Te lo he dicho personalmente Entre nosotras en privado Pero eres una grande A seguir adelante Erika Y tienes muchísimos amigos que te queremos Y a gente que sin conocerte Te valora y te quiere y te adora Pa'lante, por supuesto, Erika ¿Y ustedes qué opinan? Déjame tu opinión en la cajita Y en los comentarios Y no olviden de suscribirse Y activar la campanita para más información Nos vemos en una próxima edición De Farándula Perú y más Bye, bye